Muy buena gente, es Huarchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy estamos con un mazo un poco diferente Lo podéis ver aquí Básicamente Bueno, a ver Voy a explicar un poquito el mazo Lo primero, como lo estoy usando Antes de nada, decir que he hecho un último cambio Un cambio de última hora, he llegado hasta estos puntos Que tengo ahora mismo con el príncipe Jugando el príncipe en vez de la horda de pirros Pero me he dado cuenta de que En la mayoría de las partidas el príncipe apenas lo sacaba O lo usaba simplemente en plan defensivo Para defender, no sé, quizá Un Montapuercos o algo así Entonces para defender un montapuercos Pues saco una horda de pirros, así me cargo el montapuercos Y encima le obligo Al enemigo a tirarme una flecha Si no simplemente a tirarme a lo mejor Una mierda de que me tiraban a veces unos duendecillos Y me paraban al príncipe muy fácil Así que he cambiado por horda y bueno De momento estoy probando y no me va mal, pero ya veremos Hoy vamos a intentar hacer un Ractuar en A7 Como veis estoy en 1970 a trofeos Estoy bastante cerca Estoy muy cerca Pero también os digo una cosa Esto puede ser una lotería directamente Puede pasar cualquier cosa Tengo 2000 de pasta ahorrado He estado ahorrando bastante dinero Tendría que gradear esto y esto Pero es que Me compré el hielo también por 2000 gs Me salió en la tienda el hielo Y me compré el hielo Ahora me tengo el barril de duendes Que no voy a comprar Porque para comprarlo a nivel 1 es una mierda Me he comprado un par de pecas y eso De mini pecas Y bueno poco más Poco más Aún no me he metido dinero Y creo que al final no meteré Porque me han desmentido eso de los cofres y tal Me han dicho que no tiene nada que ver los cofres Que sigue saliendo la rotación Que da igual que juegues con cofres llenos Así que simplemente sigo jugando con cofres llenos Y sigo ganando oro Es la cosa Vamos al lío Estamos con 1970 a trofeos Vamos a ver si tenemos suerte Nos toca un tío decente Arena 6 1960 Bueno Este no nos va a promotear Pero vamos a intentar como mínimo ganar Que no es fácil en esta arena ya ganar partidas Estoy level 7 y level 7 La verdad es que Se sufre bastante para Oh shit Acabo de meter Oh mierda Estoy usando este mazo Ni cago en la leche Cambio de mazo Uy 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 Esto pinta fatal A ver si consigo hacer algo en este mazo Creo que no tengo ni el montapuercos puesto Hostia Que mala pinta tiene esto Uff Si si tengo el montapuercos puesto Pero vamos Que esto está más perdido que la leche Me cago en la leche Bueno vamos a intentar hacer algo con este mazo Va No está mal del todo Lo que pasa es que no he empezado bien No he empezado bien Ah Cago en todo Bueno ahora sé que mazo estoy usando Vamos a concienciarnos Saca un príncipe Eso lo puedo parar bastante fácil A ver que me saca más Una hordita Voy a sacar un hielo aquí A ver si puedo Hacerle bastante daño Uh ha tirado un hielo también él Pero bueno Le aguanta bastante bien el combo con el hielo Así que ya no tiene el hielo para el montapuercos Y bueno voy a hacerle un poquito de daño aquí Nada Casi nada Va Que desastre tío Que desastre Uff Voy a tirar una galakiria aquí Ahora me tirará el monta Supongo A ver si se monta cuando viene Nada Tira al príncipe Tengo un problema serio Para parar este príncipe Creo que voy a tirar de hielo Ahí estamos Espirros y hielo Estos espirritos No sé si me ayudarán un poquito Bueno Limpiarán eso Bastante bien Vale Le he parado bastante bien No está mal A ver que tiene No sé si tiene flechas O tiene algo Para parar Para bola de fuego Ok Ahora ya no tiene bola de fuego Para parar mi ejército de espirros Voy a intentar hacerle un buen combo Por el otro lado A ver que saca Hielo Vamos Vaya ataque Vaya ataque Señor Hasta luego Hasta luego eso Está roto Joder Que ataque le he marcado ahí Vamos Defiende Uff 20 segundos 20 segundos Para defender esto Tengo hielo Tengo cosas Tengo cosas Para defender esto Vamos Uff Y aguantado Madre mía No me lo creo He ganado con un mazo Que no es el que quería enseñar hoy Y encima Habiendo empezado Como el culo Tío Joder No me lo creo 1999 Trofeos En serio Tío 1999 Trofeos Piden montas Pero yo estoy pidiendo montas También porque quiero mejorármelo No me lo creo Tío He ganado Y sin haber mejorado Ni esto Ni esto Tío Que los puedo mejorar Incluso Pero ni los voy a mejorar aún Porque voy a usar el otro mazo Por Dios El que quería enseñar ¿Vale? Madre mía Madre mía Que desastre Que desastre Pero hostia He ganado Sin duda El hielo está totalmente roto Y se ha visto claro En esta partida No lo tengo en este mazo El hielo Podría tenerlo Creo que podría tenerlo En vez del Del espejo Pero el espejo Me ayuda mucho A ganar muchas partes También Vamos a empezar Con un gigante Por aquí Vale Esto lo podemos parar Muy fácil Con una valquiria Así que creo Que voy a tirar Este gigante Por aquí Valkiria por derecha Y ataco por derecha Vamos a ver Que hace él Mira Va a atacar El por derecha Ok Vamos a pararle Bastante fácil Esto Con esto Y esto Vale Ha tirado el monta También por ahí Bueno Bueno Voy a tirarle La mosquetera Aquí La verdad Que acaba de hacer Un play malísimo Porque le ataco A dos bandas Y esta O la defiende O la pierde Y esta O la defiendo O la pierde También Vale Ha defendido esta Pero esta La ha perdido Ya totalmente La verdad Es que ha sido Un ataque Muy malo Por su parte Y tiene Los mismos puntos Que yo 1999 Quería subir De arena Seguramente Él también Vale A ver Voy a ignorar Esa valquiria Voy a atacar Por la derecha Está dos mil De vida Esto Pero me da igual Es muy difícil De atacar Muy fácil De defender Mejor dicho Así que vamos A ir por aquí Tiramos el gigantito Valkiria Y a ver Cómo se para esto Porque acaba de tirar Un pozo de elixir No ha sido un buen play Ese pozo de elixir Ok perfecto Este está defendiendo Como al culo Por dios Esto va a ser Mi promo Vale 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 Bueno De momento Vamos muy bien A ver Que hace Que play Hace Sé que tiene Un monta Vamos a sacar Otra valquiria Por aquí Que la valquiria Va muy bien La sacas Por cualquier lado Mira Está atacando Por la izquierda Creo que puedo Incluso Finiciarle Pero vamos a ver Si podemos jugar Un poco más Defensivo Para no liarla Nada que coño Voy a finiciarle Vamos allá Esto a ver Cómo lo defiende A ver si lo defiende Voy a defender Yo también Mi base Que al final Me muero yo No Voy a ganar Creo Vamos Pega cabrón Menos mal Menos mal Me ha dejado A 500 Casi me he petado Con la tontería Bien 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 Ganador Y promote Arena 7 ¿Cómo tengo la garganta? Coño Pasa Y perfecto Y perfecto Ya me podrá salir El príncipe oscuro Al fin Este príncipe Me encanta Me parece un personaje Bastante bueno Tiene un escudo Tiene daño en área Es muy bueno Muy bueno Vale Y la triple mosquetera Esto sí que es la clave La triple mosquetera Tío Cuando me empiece a salir Y la potencia Bah Que flipas Que flipas Bueno Pues hemos promoteado No voy a acabar aquí la partida O sea el vídeo Porque hemos hecho dos partidas Y no tendría sentido Vamos a echar un par más A ver si consigo mantenerme O bajo de arena Nunca he estado en arena 7 Y tampoco voy a ganar cofres Porque lo tengo todo lleno Pero nos la jugamos Nos la jugamos Así va Así va esto Yo me la juego Estoy en arena 7 Soy un player de arena 7 ahora Conciencia de De player de arena 7 Sin duda Este cambio del príncipe Por el ejército de birros Me está sirviendo muchísimo Desde que lo he cambiado Me siento mucho más poderoso Vale Acaba de poner un pozo de elixir Yo he sacado un gordo Un gordo de late encima Porque lo he sacado atrás Para sacar más potencia delante Y ahora Hostia Una chocita Uff Lo tiene chungo el tío Para defender esto A ver que hace Lo tiene Uff Ha sacado ahí muy bien Lo tiene fácil Para defender Porque me está pegando ahí Lo que no está escrito Aquí hay una de bichos Que se han acumulado Uff Digo lo tiene chungo Pero una mierda O sea en un momento Ha sacado mil tropas Tío Y me ha reventado Madre mía No sé cómo coño Ha conseguido aguantar Tantas tropas Ahí Juntar tantas tropas En un momento Pero bueno Los malditos bárbaros Tío Hacen estragos Siempre No quiero sacar nada Realmente Ha gastado las flechas Diría ¿no? Sí Vale Voy a atacar con Gordo más flechas O sea Gordo más Más ejército De birros Ahí estamos A ver si pieto esa choza Sí Mil bárbaros Ahí que va a sacar A ver cómo paro esto Bien Voy a sacar esto Por aquí ya Para que vaya pegando Bueno ha sido El mejor play De la vida He conseguido Defenderlo bastante bien Menos mal Le he aguantado Bastante bien No me ha hecho Mucho daño Para lo que podría Haber sido Un peca Tío Me cago en todo Ok Me va a reventar La torre de paliza Me ha reventado Pero vamos De paliza Vamos a sacar Otra horda de birros Que acaba de gastar Las flechas Y vamos con el gigante Por delante A ver si conseguimos Tirarle eso rápido O más o menos rápido Al menos Nah Esto está más perdido Que la leche O sea Yo no puedo Con esas cartas Tanto level Tío O sea Cartas level 8 Cartas level 9 Y yo la que más tengo Es 7 ¿Sabes? Es que no puedo parar esto Es imposible Todas las tiene level alto Todas No hay ninguna que diga No, no está muy bien Todas las tiene level altísimo Vamos Super horda de birros Usa el P.K.A. Para tanquear Y ya está Madre mía No he podido No he podido Lo he intentado Pero es que no puedo No puedo Es imposible Contrar un tío Con cartas tan altas Tío Estamos ahora A 2000 puntitos Fijaos Level 2 Level 7 Level 8 Level 5 Level 8 Level 9 Level 5 No, no he podido Simplemente Cartas level 9 Contra mí Hostia 1880 Tío 1880 Este me va a quitar 30 Como pierda Tengo que concentrarme Señores Me saca un monta De primeras Pues me va a reventar Tío Vaya combo ha hecho más bueno Joder Ha empezado destrozándome Ya estoy a un golpe Del monta Un golpe del monta O una bola de fuego O algo así Seguramente tenga bola de fuego Flechas este tío O sea que Madre mía Bola de fuego Ok Ya ha gastado la bola de fuego Así que ahora tengo que aprovechar Y sacar mi ejército de pirros Espero que no tenga flechas Y voy a sacar doble horda de pirros Horda de pirros Y horda de pirros A ver Si no tiene mago Si no tiene mago Tiene un problema Porque fijaos en esta horda Bola de fuego Aquí corre Ataca Me cago en la leche Tenía el maldito zap También tío No me lo puedo creer Que tenga dos hechizos Tío Ese ataque Era imparable Si no hubiera tirado ese zap Estaba muerto Al tope muerto Pero nada No he conseguido sacar nada ahí Bueno este ataque No he conseguido hacer mucho Él lo he parado bastante fácil Con la valquiria Tengo que seguir centrándome En esta torre El tío me va a atacar la derecha Pero yo tengo que seguir Centrándome en la izquierda Torre bombardera Vamos a preparar el ataque Desde abajo Sacamos esto aquí ¿Qué está haciendo el tío? ¿Qué está planeando? Puf Qué mierda Qué mierda de ataque Malísimo el ataque Me lo va a parar Con cualquier cosa Puf Vamos Pero cualquier cosa Cualquier cosa Valkiria Necesito un ataque Más bueno Que esto Entonces tengo que venderlo A ver cómo defiendo Ahora de esa torre bombardera Puf Hasta luego Esto es GG Un tío con torre bombardera Y cartas level 8 otra vez Tío Todo el mundo con las cartas level 8 Tío Yo no entiendo Dónde sale la gente Con las cartas level 8 Todo el mundo Uff Es una tortura Así eh Me rindo ya directamente No puedo No puedo ganar No voy a dejarle Coger los tres trofeos Pero Pero solo porque No me apetece Cago en la leche Tío Qué derrota Está sabido muy mal Ha sabido muy mal Esta derrota No he jugado bien El tío me ha reventado En el primer ataque Directamente Ya me había ganado La partida Porque no tenía Buen inicio Para pararlo Así que Vamos allá A la batalla Podemos demotear Puede ser el Promote y el demote En el mismo día Lo veremos Hostia Otros mil ochocientos Es que me quitan Tren típicos Y me ganan Esta gente Tío A ver qué hace Un gordo A ver con qué acompaña El gordo este Bola de fuego Va a petarme A los doce Vale Ya sé que tiene Un gordo Al menos No me ha hecho Nada de daño Vale Tiene hielo Vamos a atacar Con Perfecto Acabo de gastar El zap Debería no tener Nada suficiente Para pararse Este ataque A ver Tiene flechas También Podría ver Que si tiene Cosa Ahora a ver Que saca Si saca Bárbaros O saca No Dundecillos Un poquito Le voy a hacer De daño Pero el monta Más hielo Me ha reventado No le he hecho Mal daño Por eso No le he hecho Mal daño Está bien A ver Con qué me ataca Ahora Gordo de la bomba Va No la ha sacado Bien ahí Realmente Vamos a poner Aquí esto Aquí esto Aquí preparo El hielo Ya O sea Los duendes Antihielo Perfecto No he conseguido Hacer nada Lo que pasa Es que me va a parar Todo el ataque Bueno No delto A ver Que iría durísimo Hostia ¿No le ha llegado A matar a la mosquetera? Que perfecto Que suerte Voy a tirar aquí Una bola de fuego Bien 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 No ha hecho Un buen ataque No ha hecho Un buen ataque Podemos aprovecharlo A nuestro favor Eso Bueno Tenemos que aprovecharlo No podemos Tenemos que Vale Voy a sacar el gordo Aquí para que empuje Al otro gordo Y lo tire Para atrás Ok No Mago de hielo O sea Mago ha muerto Tío Mago ha muerto Ha gastado ya hielo Así que en un principio No debería poder hacer mucho Con ese monta No Hostia Otra vez el hielo Tengo que tirar Bola de fuego Aquí tío Me ha dejado 25 Estoy a un golpe de flechas Tío Voy a morir Voy a atacar Con esto rápido Porque con una flecha Me gana Buah Esto está perdido Han matado con el zap Tío No me lo creo GG tío Me gana Porque entra ese monta Y acaba de gastar el hielo Tío No ha gastado el hielo ¿Cómo coño ha sacado Dos hielos tan rápido Tío No entiendo No entiendo De verdad Acaba de gastar el hielo Hace un segundo El tío Demote no Volvemos a otra Mira me dio a la mierda Tío 1922 Es que me ha tocado gente de 1800 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo en la leche tío? Vamos a volver a otra A ver ¿Dónde estábamos? Estoy pensando Ah si quería mirar Quería mirar Qué cartas tenía No Tenía Es que mira Hielo Al 2 Esto al 8 Esto al 8 Todo al 8 Tío Todo al 8 Yo no tengo cartas Al 7 Casi Es duro A veces Eso es duro Pero bueno Las cartas al 8 Tampoco son tan caras Realmente Lo que pasa es que Necesito más tiempo jugando No llevo suficiente Tío Bastante arriba estoy Creo yo Para lo que es Mi mazo Vamos para arriba Vamos para arriba Me taca con un príncipe ¿En serio tío? Me intenta hacer el backdoor Del príncipe Que lo paro con una Con una valquiria Tranquilamente Así que es un costo Bueno Rentable para mí Voy a hacer esto Aquí una bola de fuego Simplemente para meterle Más presión Ha tirado un hielo Bastante malo Bueno Vamos a tirar la mosquetera Aquí Y a ver que hace A ver que hace Con la defensa Sé que tiene hielo Así que tendrá monta Casi seguro Porque quien tiene hielo Tiene monta Ok He parado ese príncipe Muy fácil Así que vamos a atacar ahora No sé si tiene flechas No me he fijado En lo que tiene realmente Si tiene flechas Hielo sé que lo tiene Ahí tiene el monta El cabrón Tengo que defender el monta Si no me va a reventar Ese ataque de duendes No ha sido lo mejor Que ha hecho este tío En su vida La verdad Que más Que más Con que va a atacar ahora Príncipe Está reventando Mucho la derecha Tío Demasiado Elixir por dos Dragón Ha tirado flechas Y dragón No sé No ha sido un buen play Ese Voy a tirar aquí La bola de fuego Para darle a los bárbaros También Lo voy a dar a todo Eso ha sido un buen play Esa bola de fuego Ha sido muy buena Tengo que aguantar esto Hostia Dios Que el duende es level 8 Ok Esto debería caer Esta Esta torre debería caer Aquí De hecho va a caer Si le meto una doble bola de fuego Pero creo que voy a guardármela De momento A ver que hace Bola de fuego aquí Vale Una bola de fuego suficiente Pues GG Hemos ganado Bueno Esta ha estado bien jugada La verdad Bien jugada Contra un tío Con el barril level 3 Tío Barril level 3 Dragón level 2 Hielo Es que mirad Las cartas tan altas Que tiene la gente ¿Por qué todo el mundo Tiene cartas tan altas? Todo el mundo es level 8 aquí ¿No puede tocar un tío level 7? No sé si donar la Valkiria Es que no paro de donar cartas Y luego no tengo yo Para mejorarla Tengo pasta ¿Y de qué me sirve? De nada Bueno Vamos allá Vamos con otra partida Creo que esta será la última Arena 7 Un tío de arena 7 Está para demotear este tío también Este está como yo Que ha subido arena 7 Y le están demoteando A ver que hace A ver Yo empiezo con un gordo La gente que no saca nada No lo entiendo O sea Está perdiendo elixir Ahora mismo Que ha sacado encima Eso de elixir Es un play Es un play bastante pasivo Demasiado pasivo el play ese Tira flechas bien ahí Vale voy a meter Voy a matar la mosquetera Está tanqueando Uy Esto va a sufrir el tío Oh que bien Que bien Los duendecitos estos revientan Tío He metido un buen golpe Cago en la leche Eso si que mete fuerte El montal 5 Tío Eso si que mete fuerte Y lo demás son tonterías Otro Voy a tirarle aquí Una bola de fuego tío Es un play rentable Tirar esa bola de fuego Porque le he hecho daño Uy Se ha pirado Ahora volverá supongo Si seguramente vuelva Esa bola de fuego Ha sido un play rentable Porque le mata Un pozo delixir Por lo cual No le ha salido rentable El pozo delixir Y además Le he hecho daño Al otro pozo delixir Y a la torre O sea Ha sido todo el daño Acumulado Ahí ha salido super rentable Ese ataque El tío no se si volverá Yo estoy atacando Yo no me voy a quedar parado Esto no es smite señores Esto no es smite Aquí Te caes Pues te mato cabrón No necesito para nada Las Las coronas realmente Así que tampoco voy a buscar Una triple corona ni nada Pero bueno Si el tío no hace nada Pues tendré que ir a buscarla Pues si No hace nada porque se ha caído Así que vamos a atacar Con todo Así acabamos rápido Coño ha vuelto Y no ha puesto que ha vuelto Y ya tiene una flecha Mira el tío con el monta ¿Me tiran hielo ahí? Sal de aquí A mi no me ha salido Que ha vuelto este tío Y el tío ha vuelto Ok buen ataque Ahora tirar a flechas Pero ya he reventado un montón Ahí ha salido súper rentable Ese ataque Voy a seguir atacándola A la principal GG La verdad es que es una pena Porque podría haber sido Un play bastante bueno Pero esto es su demote Esto le cuesta A él su demote Y a mí me da puntitos Y me pone contento Me pone contento La verdad A ver cuántos puntos estoy 1981 Una última Una última Solo para ver si promoteo Y lo dejamos en la promote Por Dios Dios 2100 tío Da igual Es lo mismo Que un 1900 O con 1400 Porque todos tienen Cartas de nivel 8 O sea Que a mí me da igual Todos tienen La misma mierda chetada Un elixir al 6 tío Un pozo de elixir al 6 A ver con qué se defiende Este tío De este ataque Voy a hacerle el ataque De tierra y aire De momento ha puesto Un gordo para tanquear Vale tiene el zap Pero no es muy bueno Para defender esto El zap realmente Vamos a tirar una bola No no voy a tirar Ni bola de fuego Hostia han volado Los bichos Le tiro de golpe La torre Vamos Buen ataque Muy buen ataque Joder Si señor Y de peto El pozo del elixir también Madre mía Menudo ataque Ha salido esto Super rentable Encima el tío Ha gastado mil cosas Para intentar defenderme Luego Y ahora tengo que defender Yo esto No me puedo flipar A atacar por el otro lado Tío se me pone ahí A atacar a saco Por este lado Tío O qué A ver qué hacemos A ver qué hacemos Va hay que defender Mago de fuego A ver qué tal defiende esto Un monta Ahí estamos No ha conseguido hacer nada Con ese Con ese monta Voy a poner aquí La Valkyria Que tanquee La Valkyria es puro tanqueo Y ya está Porque no ataca aéreo Pero bueno Me sirvió Porque por un coste 4 He tanqueado un montón A ver qué más hace el tío este Yo creo que tengo que jugar Más bien pasivo Pero el tío Si se me pone a atacar a saco Me puedo ir al pozo muy rápido No sé si hacer un ataque doble Vamos a atacar a dos bandas A ver cómo para esto Dos gordos Gordos por todos lados No lo para No hace nada Win Win No sé por qué No hace nada Pero hemos ganado Sí señor Buena manera de acabar Acabar esto tío Madre mía tío Tres coronas Que no me sirven de nada Más 40 puntazos Ese menos 40 Él le habrá dolido en el alma Y hemos vuelto a arena 7 Sí Tenía que acabar en arena 7 Este vídeo por dios Sí que se ha alargado mucho más Pero ya habéis visto Este mazo Es buenísimo también Me encanta Es un mazo bastante potente Pero la gente En cuanto me saque cartas Nivel 8 y 9 Es una tortura O sea Fijaos Este tío Al final no ha defendido Porque le he hecho un ataque brutal Al principio Hostia Aquí tengo para donar cosas Vamos a donar Bárbaros Esto Hostia Hostia Claro He subido de arena Y puedo volver a donar más cosas Ahora puedo pedir encima las cartas Me voy a quedar en arena 7 Que aquí si no me equivoco En arena 7 Si le das aquí Puedes pedir más cartas Pides 30 comunes O 3 especiales Que es más Tío Una más Se nota mucho Y puedes donar 6 y una Madre mía Además que los cofres Vienen cosas mucho más chetas Como el de coronas Cofre de coronas 58 cartas Y en este cuántas vienen 52 cartas Pero el de coronas Para hacerlo tío Voy a sufrir aquí la vida Pero bueno chicos Vamos a dejarlo hoy aquí Una partida más O sea un vídeo más de Clash Royale Habéis visto como pasas Desapercibido por arena 7 Y como vas Vuelves No sé que bueno Pero hemos llegado en arena 7 Y yo estoy contento Que no haber llegado en arena 7 Espero que en el próximo vídeo Siga en arena 7 Que no estoy seguro de ello Pero seguiré usando Este mismo mazo creo Si usaré este mismo mazo Quiero seguir practicándolo Quiero seguir mejorándolo Quiero las cartas de más nivel Y bueno Eso es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo De Clash Royale Hasta luego